Vale, en teoría estamos en directo. Vamos allá. Vamos a jugar, vale. Creo... O sea, fuera de cámara estuve jugando un poquito, vale, la última vez, porque me apetecía jugar un poco. Vale, entonces vine aquí y conseguí el arte de la espada este, que es si mantienes y saltas, o estás hacia abajo, haces ese giro. Que bueno, puede estar guay o puede no estarlo, así que ya veremos. También me metí como abajo, en una zona... Eso creo que es del DLC, me metí como ahí donde pone descanso de honey, pues me metí ahí y le pegué una cosa y pasó una cosa. No me acuerdo exactamente qué era, pero pasó una cosa chunga. Luego... ¿Qué más cosas han pasado? Luego he visto un caballero... Creo que tengo ya 100 de estas, 100 de las... Estas temporales, porque vine buscando la rueca, así que podemos ir a por la vidente. Y creo... Y había por aquí un caballero de estos que decía caballero... Eh... Onírico y tal, a ver si podemos matarlo, a ver cómo... Cómo es. Creo que es por allá, en plan... Alejado, alejado. No, no me acuerdo, era un caballero onírico. No será aquí, ¿no? No. Claro, no me acuerdo dónde era el caballero onírico. Creo que es... Vale, no, creo que es arriba. Creo que ha bajado para nada, eh. Es muy probable. Pues nada, no pasa nada. Volvemos y ya está. Pues ahí donde pone descanso de honey, liberas una cosa y no sé qué es. Es una cosa. Au. Eh... Vale. No es por aquí. No es por aquí. Vale, vamos a... Creo... Hoy vamos a investigar la... La zona de... Las cloacas. Nos quedaba matar un boss, que era la cosa esa colgante. Vamos a matar esa cosa colgante. Y luego... No sé. Algo. Algo haremos. Se oye un... Au. Por aquí no es, ¿no? A ver... No, por ahí está el banco y el... Y el tío este. ¿Es aquí? Ah, me ha dado uno. Ah, míralo. Este es el... Luchador onírico. Asciende, asciende, asciende con gore. Venga, va. Guerrero onírico. Vamos a ver... Ah, vale. Oh. Sí, parece un miniboss. Bueno, tengo 136 de esas. Ya lo habéis visto. Oh, vale, he atirado dos. Ah. Oh. Vale. Oh, tres. Vale. Vale, hay como zonas en las que no... No te llega a dar. Ah. Mmm. Vale, me curo. Vale. No, no es muy... No es muy difícil. Ah. No me da. Guerrero onírico. Me dará brama. Soy gore. La gran mente. El dolor asciende, asciende. Yo soy. Y ahora me dará su poder. Dame tu poder. Oh, me ha dado 100. Aquí hace gore la gran mente. Me ha dado 100, ¿no? Sí. Qué roto. Vale. Pues nada, vamos a... Al sitio. La vidente... Si me acuerdo bien dónde estaba... No me acuerdo bien dónde estaba. Más o menos me hago una idea. No había una forma más fácil de... No. Esto hay que cruzarlo sí o sí. Au. Está la cámara mal puesta, puede ser. Un poquito. Sí, así mejor. Ah, vale. Bueno, esto nunca viene mal. Es una chorrada. Porque no te dan tantos, pero... O sea, es que hay como muy pocos de esos en el juego entero. En el juego base. En el juego base. Había bajado bien también algo, creo. Ya lo conseguí. ¡Anda, mira! ¡Hola, Cristian! ¿Qué tal te va la vida? ¡Ay, mierda! ¡Ah, este es el...! ¡Anda! ¡El Grim Troop! ¡Ay, pues es por la cosa esa que abrí! ¡Vaya! Pero esto es el DLC. Esto no lo quiero hacer aún. ¡Ah! ¡Nos has llamado! ¡Nos has llamado y hemos venido! ¡Hemos venido! ¡Ah! 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 Por debajo de nosotros! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Ese olor! ¡Eeeh! Estás escondiendo algo muy agradable de mí, ¿o no? No deberías esconder algo así. ¡Eseñamelo, enséñamelo, enséñamelo! ¡Ponte rápido! ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¡Que me ponga! Pero yo no quiero hacer el DLC. O sea, no lo voy a hacer. Si puedo. A lo mejor no tendría ni que entrar aquí. Ya está. Me voy a hacer... Yo sigo a hacer mis cosas. ¡Uh! ¡Mira! ¡Ay! Algo extraño y siniestro apareció de repente. ¡Uh! Me llena de terror. Creo que sea mejor intentar ignorarlo. ¿A esa apareció la tienda? Ah, no. Simplemente el tío este se ha movido. Vale. Bueno, pero al menos no... ¡Ugh! ¡Upo! La llave de... Me ha visto la llave no sé qué. Porque a su vida le encontraste la pijamina. ¡Qué curioso! No tengo ni idea de cómo ha acabado en un lugar tan remoto. Ha sido muy honesto, pero te vale devolvermela. Muy amable. Y ahora que puedo abrir mi almazón a la cena, puedo verte algunos objetos extraños que han estado acumulados. ¡Ah! Esta era la llave del mercader. Vale. Puede estar un poco de terrorismo del tiempo, pero aún con su ganancia de su valor. Son objetos valiosísimos. Echa un vistazo. Mira, un trozo de máscara, un trozo de burna... Llave elegante. Llave elegante. Llave flotando en los canales. Al final, muy por debajo de nosotros. No la he limpiado. Eh... Duro golpe y flotas. Atención a los enemigos que se hay. Con tuyo, ¿no? Si te equipas esta moneta, va a hacer que salten aún más por los aires con cada golpe. Eh... Correr muy rápido sin descanso. Me... Ah, pero sí. La llave creo que sí. Y creo que el fragmento de máscara también. O sea, el fragmento... Vale, exacto. Un corazón más. Perfecto. Ay, me han quitado el azul. Será guarro. Mucho más, chido. Vale. Y ahora... Mira, tiene otro. El de vasija y tengo una más. O me compro la llave. Voy a pillar mi vasija. Ala. Y así tenemos otra. Que sabía que de vasija me quedaban... Pues es un problema, Christian. Porque pensaba acabar a las nueve. Y hoy no voy a hacer nada más. Lo siento mucho. Haber llegado antes. No, lo siento. Quiero jugar a esto ahora. Vale. No te enfades, Christian. Podríamos hacer un directo de patojuegos. Pero es que ya empezó a grabar esto. Venga, va. A las ocho. Haré solo... Haré muy poquito de directo. Venga. Luego hacemos patojuegos. ¿Te apetece? Hacemos solo una hora de Hollow Knight. Y luego hacemos patojuegos. Vale. ¿Dónde estaba la vidente? Estoy pensando. Vamos a las cloacas. Supongo que... Es que no me acuerdo de nada, tío. Ahí está el vendedor. El banco. La vidente. No, no es eso de ahí abajo. No sé dónde está la vidente. Creo que es esto. No. Ah, la vidente era... Ah, no. Ciudad de lágrimas. Montículo. Hacia abajo. Vale, es ahí. Vale, es en el... Vale, 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 vale. Sí. Me traslado hasta... Vale. Ya, 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 ya lo tengo. Ya lo he encontrado. Pues hoy vamos a hacer poquito, eh. Que Cristian quiere... Quiere jugar. No, cruces. Pero no te vayas, eh. Dile a tus amigos que vengan a verme. Ay. Ay. Pum, 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 pum. Vale. Hay que ir al... A la tierra del reposo. Hubo otro... Vale. Había otro luchador onírico allí que no había liberado. Así que podemos también liberarlo. Por aquí. Pum, 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 pum. Vale, vámonos. Me quería descansar, pero bueno, da igual. Vale. Estamos en el... Vale. Estamos en el lugar este... Que no sabemos... Que aún no tengo mapa. De esta zona. Tierra del reposo. Mira, aquí está el luchador onírico. Venga. Al ver que hayas esperanza errante, huirás o alzarás tu arma y nos condenarás a ambos. Venga. Esa. 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 Au, me dio. Uh. Está muy alto, pero... Mmm. Mmm, vale. Oh, mierda. Mmm, en serio. No. Vale. Ah. Es que lo peor es que no le doy. No tenía más alcance. No me puse más alcance. Creo que me puse más alcance, pero me lo quité. Ah. Vale. Ahora se ha puesto en serio. No le había quitado ni la primera vida. Bueno, te puedes venir aquí para curarte, en realidad. Vale, ahora que no vas a parar, ¿verdad? Oh, tío. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Muere! ¡No! Vale. Voy a curarme. Es muy guarro venirse aquí abajo, pero bueno. Aquí al menos me puedo curar. ¡Ah! Deja de... ¡Dios! Me destroza este hombre, ¿eh? Es que no puedo... ¡Uy! No me ha dado, ¿eh? ¡Ah! Es una amenaza. ¡Ah! 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 Ya veo, aquellos que se alzan contra el rey Están condenados en el mismo momento En que levantan sus armas No me ames traidor, solo soy un loco Sé que no irás, aunque donde quiera que vayas Te estaré vigilando Te parte la cara a basto ¿Qué dicen? Chaval, lo he destruido Ha muerto, bajo mi poder Maditos todos aquellos que vuelvan Contra la mano del rey Me roto la boca, chaval Claro, pero no era por aquí, ¿no? Oh sí, sí, sí que era por aquí Ay, a ver cuándo A ver si encuentran mapas Oh Escudo onírico Ah, pues esto no lo había visto yo Fíjate ¿Qué hace? A ver Eh, conjuro un escudo que siga al portador E intenta protegerle Uh, puede estar bien Ya te la parto yo luego Madre mía, chaval No sabes lo que te espera Como juguemos a patojuegos ¿Qué es esto? Ah, vale, esto ya le metimos Ya le metí, ¿no? Muertos recordados Polía pertinente Sueños adorados Ah, aquí estás Ah, portador Has vuelto Deja que le eche un vistazo a la hija no onírico Ya has recogido 100 de esencia Qué rápido Te resulta natural, ¿no? No me sorprende que los sueñadores intentan enterrarte en aquel viejo sueño Quizás se ha desasustado Quizás como también son prisioneros que creían tu compañía En cualquier caso, todavía te queda mucho Todavía está la tija para animarte Voy a ir cuando tengas 200 de esencia Por favor, que ya lo tengo Ah, tu hija no onírico tiene más de 200 de esencia Está demostrando talento recogerla Has visto ese portón ahí fuera Mi tribu lo cerró hace mucho y prohibido abrirlo Ah, pero hasta donde lo sé Soy el último miembro de mi tribu Así que no tengo que sentirme mal por romper un tabú Como muestra mi confianza, te abrí el portón Ala Otra puerta Ya está, el portón está abierto Ahora puedes entrar el claro que hay tras él Escucha bien y oirás las voces de insectos Que nos dejaron hace mucho tiempo ¿Cuántas veces? ¡Gala, premuna! ¿Ya has conseguido esta edición de esencia? Sí, veo que los sueños de este antiguo reino Empiezan a pegarse a ti Muy alentador Ha hecho que mi deprimente trabajo sea más emocionante En cada tema del teniente es una No es más excitante Pero no me quejo Cuidar las tumbas y cuidar al portador Son penitencias por viejos crímenes Hay que mantener el equilibrio de ciertas cosas Toma esta balatija por tu esfuerzo Igual que con 500 de esencia Así, así Mineral pálido, eso es... ¡Oh! ¿Puedo mejorar mi aguijón? ¿A qué le sacan? Vale ¡Oh! El mineral es para mejorar el aguijón Pues eso me interesa mucho Claro de la esperanza ¡Oh! Los bichos de este claro están bajo mi vigilancia Trátalos con respeto y puedes quedarte Pero alza tu aguijón y te enfrentarás a mí Aquí le hay que pegarle ¡Compra mis galletas! ¡Van a salir mejor que nunca! Son muertos Cuídate de tu propia mente, pequeñín Las mentes retorcidas engendran aceites oscuras Y la mía está mucho más retorcida que el resto Pensé que pod... Es Caspian Es el príncipe Caspian Pensé que podría ser mi fin Pero en su lugar encontré este claro Y con él algo de paz Es un cementerio Solía hidrar a los demás Tenía enfermo y morir No sé qué logramos con ello Toda victoria frente a la muerte Está siempre temporal A ver que sí Que son tumbas Pero si no hay nada interesante Voy a buscar algo interesante Porque si no Si solo te cuentan su historia Ya me la miraré en otro momento Que ahí tengo prisa A lo mejor son los... ¡Ahhh! Lo mejor son los del Kickstarter A lo mejor son los del Kickstarter Puede ser Pues este juego tenía Kickstarter y tal ¡Oh! Probablemente sean los del... Los del Kickstarter Eso mola, tío Que te metan en un juego ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! Vale Este es el principio Vamos a... Hacerlo todo abajo arriba Hombre, al menos le han puesto esto Pues si no ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Me queda... Para allá Creo ¡Ay! ¡Mierda! Me lo he dejado Arriba Arriba A ver si no me caigo ahora ¡Oh! No Mierda Full a la derecha Buah Ya llevo media hora Al menos quiero matar un boss ¿Ya? ¡Ole! Ya está Vale Bueno Probablemente sean los del Kickstarter Quizá no Pero yo que sé Vamos a la derecha ¿Vamos a la derecha ¿O matamos al boss? Vamos a la derecha ¡Eh! Aquí está el mapa Pero no sé si me ves en ti Papapapapa Ah, vale Pero porque... Ah, no Uy, será guarro No me ha... No me ha dado el mapa En algún lugar de las líneas Se encuentra el nido de ciervos El lugar donde nací Me críe Pensaba que mi débil mente Había olvidado donde estaba Pero ahora que sí puedo recordar el camino Si sigues abriendo esta ciencia de ciervos Y atañándote a ellos Quizá pueda encontrar ese nido de nuevo Ah, eso me encantaría Vale Pero es... Pero ¿Dónde está el mapa? ¿Se ha ido? Ah, vale Está en... Oh, vale Está en boca sucia Ah, pues vamos a ir De cabeza Si en la tienda de mapas está el... El mapa Vale, bien No sé por qué, pero bueno Aún así debería ir hacia abajo ¡Guau! Vamos a ir al... Al herrero A que me arregle el... Ah, para nada Mira, ah, mira Si hay cosas nuevas Marcao de raíz Susurrante Con el enfermo está... Ah, mira, vale Guay Vale, a ver Primero esto Marcao de tranvía Vale Esto me interesa Y ya está Perfecto Vale Pues... A ver si me acuerdo Dónde está el... El herrero Ah, vale El herrero era el del lago La zona más fácil es desde... Desde aquí No Me equivoqué Ay, me equivoqué Mira, ahora las... Ah, las tierras del olvido Ya por fin Pero no son nada Uy, en serio No son nada Las tierras del olvido No tienen nada Ay, qué basura Ay, menuda basura Yo pensaba que eran algo Eh... Sendero verde Pues habrá que seguir Descendiendo Por Hallownest También me falta Como un doble salto O algo todavía No... Hay muchos poderes Que no tengo aún Uy, no te caigas No era aquí Sí que era aquí Ven aquí, herrero Mejorame el aguijón Lago de un... Eh, podría ir al otro lado Del lago ¿Nani? ¿No estaba aquí el herrero? Mierda pura Pensaba que estaba aquí Ah, no hay nada No hay nada En serio Pues me muero Bueno, he matado a un bicho Eh... Ah, ¿y dónde estaba entonces? Oh, no me acuerdo ¿Dónde estaba el herrero, tío? No me acuerdo Dónde estaba el herrero Ostras, que lo voy a tener que buscar Me cago en la leche Que no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se dice herrero en inglés? Se me ha olvidado Eh... Cristian, ¿cómo se dice herrero en inglés? Eh... Bueno, podéis caer herrero en Google En imagen Ya está A ver ¿Dónde está? Ah, vale Es eso de ahí Vale Ya lo tengo Está en... Es, 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 es Es este de aquí Cida de lágrimas Vale Vamos a la cida Gracias, Cristian, por tu ayuda Me cago un... Pa' eso vale Pa' eso vales Au Vale También supo que habrá algún poder Para no... No quemarte con el agua Porque hay como muchas zonas Que requieren que vayas al agua Vale Vale, hemos dicho que vamos a... A la cida de lágrimas Y luego Full hacia abajo Y ahí está Ay, ¿cómo se llama? ¿Esta acción de la reina? Puede ser Probablemente sea ahí No No, no es aquí Almacenes de la ciudad Ay Que me perdí Ahí está En realidad podríamos haber ido Desde la estación del rey Bueno Tampoco da igual Vale Pues ahora full hacia abajo Vamos a pasar un poco de la gente Y... Y mejoramos la aguja Y luego ya podemos ir directamente A los canales de la ciudad Ay, es verdad No me acordaba de esto Así Por aquí Podemos ir directamente con los canales Intentar matar al boss ese Ay, me ha pegado ¿Significará que a estos tíos Les podré matar de un golpe? Porque eso me gustaría bastante Oh, te maté Oh Mierda ¿No hay alguna forma de bajar rápido por esta zona? Sí Con el ascensor Ay, que me muero Eh, un banco Pues si acaso luego no subiera Me siento Au A la Sí, mira Ahí está El herrero Qué lugar más incómodo Para tener una herrería No te podrías subir arriba A vivir Hola Has vuelto Veo que tienes algo de mineral pálido Pálido Un metal extraño Exquisito Dame el mineral y algo de geo Por la molestia Si volverás a forjar tu aguijón Para hacerlo más fuerte Oh 800 de geo Me cago en la leche Pues voy a tener que ir a vender Sí, sí Tú di lo que quieras Pero El vendedor está aquí Yo, yo esto El aguijón este lo consigo ya Esto no es un guerrero ¿No? Por suerte Para vender tengo un montón Lo que pasa es que no Como no lo hago Como hace poco Perdí todo mi geo Bueno, pero 800 Debería ser algo conseguible Medianamente No voy a hacer nada Al final de este vídeo Más que Más que hacer esto Pero si me lo quito ya encima Ay Pesado Ah Vale Es uno arriba, ¿no? Hola A ver 800 Mira, pues te vendo uno de estos Y ya está Un ídolo de rey, ¿eh? El rey dejó un estímulo Personalidad Uidiza Divinizada por los ciudadanos Estas personas Suplieron Suplieron la falta De apariciones reales Con estos ídolos Pues soy un excelente Trabajo de artesanía Quedan pocos con vía Que pueden igualar su habilidad Vale, ya está Quiero llevar siempre encima No paras de recibir, ¿eh? Como te gusta A ver, voy rápido, tío No me paro a combatir bien Si combatiera bien ni me tocaban 800 de geo Que poca vergüenza Tiene este hombre Por las molestias ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ah Runjo's danger Ala Toma, pa' ti Hazme una aguja Mira que animación más guapa Mira Super aguijón Aquí tiene La forja está completa He estilizado tu aguijón Debe cortar de una forma Más eficiente ahora Verás que es más fuerte que antes Sale y prueba tu hoja Con tus enemigos Y si miramos aquí No Aquí No Aquí Sí, aquí Si miramos aquí Vemos Mira Una con molduras de Halloween La hoja tiene un equilibrio exquisito Esto, épica Vas a ver Ah, aún así los mato de dos Uy, que guarrada Sigue costándome dos golpes Pensaba que me costaría uno ahora Bueno, lo he matado de tres a este Supongo que quitará Dos con algo o algo No sé en qué escala se mueve este juego Pues vamos a ver si matamos a Vamos a ver si matamos a Vamos a ver si matamos a un boss Voy a descansar Ahora me cuesta tres No, no sé cómo va la escala ¿Qué pasa? Ahí Si, tú serías peor En este juego Au 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 Estoy malo, es verdad Me da este dedos Ay, me caí Ah, no, que esta agua no era mala Solo para ellos Ah, vale Aquí es Ahora me tengo que acordar como leche se Se llega hasta el boss Porque aquí maté al varón de la mierda ¡No! Se pone que por aquí lleva un banco Ay, no me acuerdo como sé Donde estaba el boss este Por eso quiero el mapa Para poder Saber por donde leches estoy ¿Puede ser que fuera aquí? No me acuerdo Fui full a la derecha Y maté al varón de la mierda Me suena por aquí Pero no lo sé Ah Oh-ho Me suena por aquí Pero no lo sé Sí, era aquí, ¿no? A ver si lo matamos Sí, aquí era Acabos Vale, el problema es que estos antes Los mataba de dos golpes Ahora los mato de uno O sea que en teoría Debería ser Más capaz Problema No No Uf Si se te acumulan Uf Ay, me curó Vale No Vale, un momento Vale, ahora Los lanzo muy rápido Mmm, no Jope Uy, que me mata No Ah Uy, ahí te la comiste Tolla Ha costado, ha costado Nada Fuera Tremanido Amuleto vivo Original en las entidades De un tremanido Transforma el chico de espíritu Vengativo En una horda De volátiles bebés Trematodos Madre mía Qué guarrada Ya está No hay nada más Jope Bueno A seguir Caminando por las cloacas Me gustaría Al menos Encontrar al mapas Si encuentro al mapas Me doy por contento Y mucho Oh Oh, vale Si, acabo ya enseguida Ay, pues por dónde era Si estoy volviendo Ay, no Que no A lo mejor no me tengo que caer Parece que no me tengo que caer Que si caes aquí Solo puedes matar al boss Vaya Si caes aquí Solo está el boss Esto te Te regenera Y además Un montón Vale Pues ahora Intentaré no caerme Vale, ahora Claro, pero Ay, que Ay, que no Que no hay forma de salir Que esto es esto Es esto Y ya está No hay más Uy, que asco No, que ya está Que esto Esto no tiene más Ojalá poder ver el mapa No, esto no tiene más Eh, o sea Que tiene que ser Por arriba Full por arriba Desde el banco A otro sitio Claro Esto sin Sin matar a los bichos Esos de un solo golpe Era imposible Vale Vale Este es el banco Ah Tarda mucho En reaccionar Oye 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 ¿Dónde está el mapas Tío ¿Dónde estará el mapas? Es que es difícil Cuando no tienes ni idea De dónde estoy yendo Creo que El Arriba estaba el mierda El capitán mierdas Así que por aquí Por aquí Debería estar el mapas Pero no Que sí, me parece bien Que quieras que yo explore La zona entera Antes de darme el mapa Pero Cojones Dame el mapa Ah Ah vale A esta sí que quema Este agua Sí que quema Ay pues Tendría que dejar ya De jugar Para jugar con Cristian Si no nos va a dar Muy poco tiempo Otra vez No Uf No es el mapas ¿No? Eh Un cristal ¿Por qué hay aquí Un cristal? Vale Eh Una especie de Metáfora ¡Ostras! Calla Espero que no puedo Ay pues No puedo seguir por aquí Ah vale Sí, sí que puedo hacerlo No se ve Que pegando la pared Se podía Es que estoy investigando A la zona nueva Pero no Pues esta zona me suena ¿No? No sé No, no, no No lo sé Al menos se guarda Justo donde lo deje O sea que da igual Que no encuentre un banco Ni nada Se guardará Es que no sé Donde estoy yendo Ya Nada Un tío de estos No sé por qué Aquí Esto es una cosa Que liberé Como que encendí Cuando liberé Cuando maté al mierdas Tres golpes Vale Cuando liberé al mierdas Me abrió Me abrió aquí Un algo O sea El tubo ese Que detrás Estaba apagado No sé Es que tiene pinta Que es por aquí Pero no sé Exactamente Por aquí Qué Desde luego Es una zona nueva Así que Ah vaya A que me salió Otro sitio No sé Dónde estoy No sé Dónde estoy Se está riendo Alguien Vaya Emilitia Eterna Oh que sorpresa No recibo visita A menudo Hace tanto tiempo Muchos siglos incluso Espero no haber perdido Los modales Ahora has notado Que tengo cierta opulencia Pues lo has adivinado Soy una persona Que no me enteras En la alta sociedad De Hallownest Bueno Lo fui en su momento Hasta que esos que tíos Me expulsaron Los conocí A mis antiguos compañeros Son esos Los de ahí afuera Sus cuerpos Deambulando Sin conciencia Y vacío Los sigo con vida Yo sigo con vida Para ver su patética caída Ah y son tan feliz El destino puede ser algo maravilloso La 10 es maravillosa Muy bien Vale Ok Pues adiós Señora contenta Ah mira Es la casa de Me cago en la leche He vuelto en serio A la En serio Estoy en la maldita Ciudad de lagrimas Ostras Voy a paliza Meten estos Madre mía Déjame Ostras Pues me muero Lo voy a dejar aquí Ay no sé cómo seguir No sé dónde está el mapas Debe estar aquí Pero no sé dónde Bueno lo dejamos aquí Ala Un sabato y hasta la próxima Voy a jugar al A la cosa esta Ala Adiós